Recuerdo que este fulandrejo dijo que el cubrebocas no era bueno, que no servía para nada, o sea una serie de estupideces, sandeces, casi de índole criminal, que le costó la vida a muchos, entre ellos a mis dos consuegros, consuegro y consuegra, les costó la vida, al primero no había vacunas, pero tampoco había hospitales. Pues ahora este desvergonzado dice que quiere ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque ya se dio cuenta al estar manejando la pandemia, se dio cuenta de las necesidades del pueblo, o sea entonces es doblemente imbécil, porque si hasta entonces se dio cuenta de las necesidades del pueblo, híjole. Perdón que lo diga así, pero es que no tiene madre, Eduardo. No, no tiene. Hasta me enoja, yo estaba escuchando lo que dijo. Como si fuéramos idiotas, como si no recordáramos el papel que desempeñó en esto.